Salva, ¿cómo estás? Te voy a contar algo, mirá. Recién alguien me dijo, perdimos un gran analista y conseguimos un gran vendedor de seguros. Entonces, como el vendedor de seguros sos vos, el gran analista no sé quién era, pero el vendedor de seguros ha sido vos. Yo te propongo que hablemos con Carlos Comas, de la segunda, que vos sabés que es un tipo que sabe de seguros, ¿no? Con chantas como nosotros que nos largamos a hablar y muchas veces no conocemos del tema. A ver si lo que vos estás proponiendo tiene algún sentido o no lo que te parece. Me parece perfecto. ¿Cómo está todo allí por España? ¿Todo bien? No, no, no está todo bien, pero antes de ir con Carlos, ¿sigue la ola de calor que está afectando tanto a los cultivos? Sí, si cultivos no quedan, salva acá ya España, Francia, Portugal, se ha perdido prácticamente todo. Por suerte, estoy viendo a Carlos por ahí. Acá hay un sistema de seguros que después te lo va a contar Carlos, pero sí, se ha perdido muchísimo entre incendios y seca. La seca es terrible. Creo que, según dicen que se tiene registro, no hubo una seca tan importante como esta. Vos sabés que yo estoy en Navarra. Navarra tradicionalmente es verde. Los turistas vienen a Navarra en vacaciones para ver el verde y ven ahora seco, pero seco de pasto quemado, pero no quemado por el fuego, sino quemado por el sol. Y muchos están cancelando sus vacaciones aquí porque, claro, de verde no quedó nada. A eso sumarle que veníamos con crisis de energía, con falta de gas, con falta de electricidad, con algunos lugares donde se está racionalizando. En España ya hay un plan para racionalizar todo lo que es energía a partir de... No podés poner los aire acondicionados cuando hace frío por encima de los 19 grados y cuando hace calor por debajo de los 27. Y ahora se suma en muchos lugares la falta de agua. Estás racionalizando el agua durante las noches, te cortan el agua de 12 de la noche a 6 de la mañana para obtener agua durante el día. Eso se está viviendo aquí en Europa, fundamentalmente en España y en Francia. Así que, mira, ahí Carlos tendría trabajo con el tema seguros este año muchísimo, muchísimo. Pero por suerte acá para los productores, a pesar de que están reclamando muchas ayudas del gobierno adicionales, tienen un sistema de seguros. Pero bueno, hablá primero con Carlos, a ver, contále vos tu idea y que Carlos te diga si es posible o no. ¿Es posible el seguro multirriego, Carlos, en Argentina? Bueno, ahí nos contaba también Carlos de España que allá hay un sistema de seguro que el español. Y si es posible en España, si es posible en Estados Unidos, en Brasil y en un montón de otros países que tienen legislación con esto, es posible acá también en Argentina. Solamente hay que unirse, hay que tener la misma mentalidad, saber hacia donde uno quiere ir. Y yo siempre digo, el seguro agrícola es una herramienta de política agrícola. Así que perfectamente se puede hacer algo. Vos bien lo decía el otro día en esta nota que se difundió mucho en animales sueltos. En Argentina lo que está faltando hace años y años es el seguro para sequía, el seguro para las inundaciones. Ese seguro que hace falta para los riesgos sistémicos, los riesgos catastróficos. Pero sí es posible. El Estado tiene que intervenir. No se puede hacer con ausencia del Estado. Porque esto requiere un programa, requiere en algún grado subsidios, requiere en algún grado quitar impuestos. Pero bueno, lo que es la interacción pública o privada tiene que estar presente y todo es posible y es lo que realmente se necesitaría en el campo para que el productor, más allá de todos los riesgos que tiene cubiertos con las aseguradoras hoy en día, el anizo, el incendio, el viento, la helada, se sumen estos riesgos que son los que faltan en la producción agropecuaria. ¿Cuál sería el requisito que la compañía aseguradora necesita para participar de un negocio como este? Bueno, ahí siempre en el seguro de estas grandes extensiones como en la Argentina, lo que uno necesita es un cúmulo, ¿no es cierto? Para que no haya por ahí aversión al riesgo en una región, otra no. Nosotros le llamamos eso dispersión del riesgo. Tiene que haber en zonas que son moderadamente buenas, en zonas que son más riesgosas. Casi como que tendría que todo el productor agropecuario tener un seguro. Entonces ahí es donde la tasa puede bajar, se puede hacer más accesible, se pueden estabilizar las cuestiones técnicas de las aseguradoras para que no haya, digamos, en una zona donde todos los años de sequía solamente se asegura ahí, ¿no? Hay que asegurar todas las regiones, a veces en Argentina es tan grande que a veces tenemos sequía en Entre Ríos, a veces en el sur de Buenos Aires, otras veces más al norte. Entonces hay que hacer un programa técnico, bien consciente y tener esto, ¿no? La mayor adhesión posible de todos los productores, que haya dispersión. Y a veces uno habla de la dispersión en regiones, pero también la dispersión en el tiempo. No sirve que se haga un plan de sequía, por ejemplo, para un año, una campaña. No. Esto tiene que ser a largo plazo. En España, como les contaba muchas veces a Carlos, la segunda ley después de la Constitución Española es la ley de seguro agropecuario. Constitución, primer ley, de seguro agropecuario. ¿Por qué nos cuenta Carlos que hay sequía y que tienen, porque lo tienen asegurado hoy en día? Evolucionó tanto España que ya pudo ir a estos riesgos catastróficos. Nosotros no arrancamos todavía. No podemos quizás de un día para el otro tener ya el país con todas sus producciones contemplados en riesgos de sequía o de inundaciones cuando todavía no empezamos. Así que lo lógico es empezar, digamos, y tener una visión a muchos años. Yo decía en la charla de ayer que el seguro se tendría que pedir como se pide el seguro del auto. Sí, bueno, es todo, digamos, muy debatible todo ese tema, ¿no? Porque uno cuando tiene un auto puede provocar un daño que le ha muerto a otra persona. En cambio, en el campo, como uno no puede provocar un daño físico o a la vida de una persona, no sería obligatorio. Pero a veces si uno tiene una conciencia de país, uno dice sí, pero tendría que ser obligatorio porque el país se sustenta en la producción agrícola y todos deberían tener al menos un seguro. Para eso puede intervenir el Estado, para decir, bueno, no es obligatorio, pero sí te ayudo, te saco el impuesto, te subsidio una parte, te lo hago accesible para que todos los tengamos, todos tengamos un sistema que cuida a los productores agrícolas. Yo creo que vos lo decías y yo lo veo en la encuesta de producciones agropecuarias. Cada vez son menos las producciones agropecuarias. Tres sequías seguidas tuvimos. Y bueno, sabés los productores que quedaron afuera del sistema. Lo cuenta una encuesta cada 10 años de producciones agropecuarias. Y vos cada vez ves que son menos. Pero nadie te cuenta que fue por la sequía, por las inundaciones. Entonces, un programa y leyes es lo que hoy se tendría que empezar a trabajar para hacer esto racional y sustentable en el tiempo. Ahora, Carlos, explícanos un poquito cuál debería ser la participación del Estado. ¿Simplemente dando un aval o hace falta mucho más que eso? Sí, eso lo hablábamos. Y el aval puede ser bueno como una palabra paraguas, pero se necesita muchísimo trabajo, esfuerzo y empezar a coordinar, digamos, con el Estado cuáles son las primeras necesidades. Siempre nosotros hablamos muchas veces con los gobiernos y no saben dónde le aprieta el zapato. Si es la producción ganadera o si es la producción agrícola. Si es la agrícola extensiva o la intensiva. Y la extensiva, ¿qué tipo de cultivos? ¿Cuáles? Argentina es muy grande, hay cientos de cultivos. Hay que saber primero dónde aprieta el zapato y dónde imponer los recursos que el Estado tenga. Hay que armar programas, decir, bueno, granizo, incendio y todo lo demás está cubierto por el mercado. Necesitamos asistir a este programa de sequía para soja, por ejemplo. Y ahí decir, bueno, si las tasas están en un 8%, por decirle, económicamente un productor puede pagar un 3% quizás. Entonces ese 5%, ver si se puede subsidiar y también paga el 21% de IVA en el seguro. ¿Le podemos sacar el seguro para que le sea menos costoso? Bueno, el trabajo es arduo. Países como Brasil empezaron hace 7, 8 años, crecen año a año. Brasil el año pasado tuvo la sequía más grande de su historia y el mercado reasegurador salió a afrontar todas esas pérdidas que hubo. Y en ese Estado brasileño hay subsidio desde una ciudad, o sea, el municipio, la provincia y el Estado Nacional. Hay mucho trabajo, mucha interacción público-privada y mucha actividad política para esto, ¿no es cierto? Es decir, que sin subsidio del Estado es imposible que el sistema funcione. En una parte tiene que estar subsidiado. Uno puede decir, bueno, creamos un fondo, a partir de este fondo empezamos con un programa que subsidie una parte, ver si se puede subsidiar a los productores chicos, a los grandes, a los medianos. Bueno, es algo que hay que trabajarlo, pero es posible y se hizo una cantidad grande. Bueno, Francia implementó este año el seguro público-privado. Carlos, ahí lo que hablábamos ayer en privado es que, a ver, y esto lo pongo arriba la polémica para que vos opines también, Carlos, porque si no me quedo yo solo opinando de todo. A ver, vamos, el punto es el siguiente. El Estado cuando hay inundaciones después, digamos, te pone plata por la catástrofe. O sea, cuando hay una sequía, el municipio, bueno, sí, pero, a ver, tiene que poner, está bien, te pone muy poco, está bien, pero tendría que poner. Un municipio, cuando ve que todo alrededor hubo sequía, la gente en el municipio va a trabajar igual que años anteriores cuando el campo se secó, no. La provincia tiene el mismo nivel de actividad cuando el campo tiene seca que cuando el campo no tiene seca, lo vemos en Rosario, se venden menos departamentos, se venden menos cosas. Entonces yo digo, hay un camino por el cual, como dice Carlos, a todos los actores les conviene que haya un seguro para que no haya volatilidad con los ingresos públicos, con la actividad, con la gente. Ahora, la pregunta del millón que te hago yo a vos, a Carlos, aprovechando la confianza que tenemos con Carlos Coma, te le pregunto a Echepare, ¿tiene que ser todo, digamos, obligatorio? Yo creo que tiene que haber un seguro obligatorio para todo el mundo. Yo creo. Salvador Di Stefano. Vos estás, en el razonamiento que hiciste antes, estás aplicando a lógica, que es lo menos que existe en la Argentina, y sobre todo en los dirigentes políticos, pero sí, la lógica es la que vos decís. Ahora, por ahí, para mí tiene que ser obligatorio, coincido, debería ser obligatorio. Pero está claro que sin la ayuda del Estado, como explicaba Carlos Coma recién... Que lo ponga, pero después no van a venir un montón de dirigentes a decir, la libertad, la libertad, la libertad. Esto tiene que ser obligatorio. Pero ahora, por eso a mí me interesa que Carlos se cuente un poco la experiencia de la empresa que existe aquí y que asegura los productores, aquí digo en España, y que asegura a los productores. Porque la experiencia esa es la que por ahí, algún día, no digo ahora, porque evidentemente no se podría implementar en la Argentina. Sí, lo que yo digo que quizá lo que estamos queriendo decir con obligatorio es que sea masivo y que todos los tengan. Y quizá sin ser obligatorio uno puede hacer que sea masivo y que lo tengan todos los productores. ¿Y cuál es la forma? Facilitarle de que sea con un costo accesible, que esté dentro de un programa general, que le dé beneficio, que se le saquen los impuestos. Claro, si uno lo hace obligatorio y lo tiene que tener sí o sí, sino simplificaría todo el tema. Pero tiene que ser masivo y que esté disperso en todo el territorio y en la mayoría de los cultivos, ¿no? Porque uno puede dispersar también en distintos tipos de producciones. Quizá la sequía. Nosotros, por ejemplo, este año tuvimos nosotros un pequeño programa piloto de sequía en Entre Ríos. En la soja tuvimos una siniestralidad de un 30%. Y en la misma época estaba implantado el maíz de primera y la siniestralidad fue del 800%. De 10 pesos que cobramos tuvimos que poner 8.000. En cambio en la soja no. Entonces por eso también diversificar el cultivo, diversificar en regiones y diversificar en los años. Y bueno, ahí un poco Carlos hablaba del sistema español, allá la empresa se llama Magroseguros. Y en esa empresa que es estatal y privada intervienen todas las compañías de seguros. Donde hay las coberturas tan estandarizadas, donde las tasaciones, la evaluación de los años están estandarizadas. Y donde fueron construyendo, digamos, año a año, más cultivos y más riesgos. Hasta hoy tener una evolución de sequía, ahí tienen la gota fría, de España, el pedrisco que le llaman el granizo, los incendios. Entonces el productor tiene una preocupación menos, ¿no es cierto? Yo también lo veía en Estados Unidos una vez que hicimos una recorrida por Illinois. Y yo le preguntaba por el seguro agropecuario. Y era como que me contestaban que, sí, no sé, tengo, no tengo. Después cuando profundizaba, decía, sí, si el Estado me lo da todos los años. Y yo pensaba, no se preocupan del clima, no se preocupan de las tasas de interés cuando compran a maqui, no se preocupan del precio. Digo, qué bueno, qué fácil de ser farmer acá en Estados Unidos, ¿no? Nosotros en Argentina, no, te tenés que preocupar por lo financiero, por el clima, porque tenés riesgo que no estás cubierto. Y ahí vos lo decía bien Salvador, tenés que guardar, porque si no guardas hoja, no tenés un respaldo. Y el precio, el precio que dice el mercado en Estados Unidos está el precio. También, cuando evolucionan los seguros, no solo se cubre el rendimiento, también se puede cubrir el precio. Y en Argentina tuvimos un seguro de precio que fue muy poco desarrollado, no se vendió y no hay cultura tampoco. O sea que también te podés cubrir con los seguros el tema del precio. Lo interrumpo, Carlos, para que nos cuente su experiencia en Argentina. O sea, la empresa A tiene una experiencia de seguro agrícola en Argentina, en Mendoza. Claro, nosotros en Mendoza tenemos una póliza que cubre heladas, granizo, en la que es la producción de vid y de frutales. Esto lo hacemos en conjunto con otras compañías de seguro del país, en un pool de aseguradoras. Y ya hace por lo menos 12 años, o más, o 15 años, que está esa póliza vigente. Y es afrontada un 100% por el Estado Provincial. El Estado Provincial le compra esa póliza a los productores. Después el productor se puede ir asociando, o se adhiere al seguro, con un pago mínimo por hectárea. Y bueno, cuando ocurren los eventos, el Estado Provincial cobra esa indemnización y la reparte según los daños que tuvo con los productores. Es una vinculación que nosotros la hemos llevado por distintas partes del mundo, presentándola. Y bueno, ojo que también hemos tenido experiencia, por ejemplo, el gobierno de Chaco en este momento, tuvimos, ya esta va a ser la tercera campaña, que tenemos un seguro de sequía para girasol. 100% para el Estado Provincial de Chaco, esa póliza para productores. Arrancamos con unas 10.000 hectáreas, ya vamos por unas 30.000, 40.000 para este año. Tuvimos también en Corrientes, también una experiencia de un seguro que contrató el Estado Nacional y Provincial de Corrientes para tomates y pimiento en el merradero. Y ahora estamos arrancando también, muy chiquitito, muy piloto, para una cobertura de productores de tomate y todas las hortalizas del cinturón hortícola de La Plata y de Mar del Plata. Pero son experiencias piloto y chiquititas. Cuando hablamos de lo masivo, lo grande y lo que realmente produce en Argentina, que es la soja, el trigo, el girasol, el maíz, bueno, estos riesgos de sequía y inundación no están cubiertos y los productores no pueden dormir tranquilos. Vos lo decí el otro día, Salvador, son tres sequías que venimos contando. Y vos lo ves que productora de nosotros, lo único que nos impacta es que esa póliza de granizo que hicieron, por ahí la tienen que abandonar o anular. Pero la sequía la paga el productor agropecuario. ¿Cuántas compañías de seguro hay en la Argentina trabajando con el campo? Con el campo son 31 compañías que están trabajando, pero la concentración en tres compañías es muy grande. Nosotros somos la más importante, tenemos un 24% del mercado, otra colega de Santa Fe tiene un 23% y una multinacional tendrá un 12%. Y ahí ya tenés más del 50% en tres compañías. ¿Qué básicamente aseguran qué? Granizo y algunos adicionales. Y en los cultivos mayoritarios, ¿no? Soja, maíz, trigo y girasol. ¿Y tenés idea de qué superficie se cubre con todo eso? Sí, en esto estamos ya más de 16 millones de hectáreas cubriendo. La segunda, por ejemplo, tiene 5 millones de hectáreas que cubre con lo distinto. También tenemos en alguna proporción muy chiquitita, frutales, en el Valle Rionero, tomate de industria en San Juan, olivos, también tenemos algunas pólizas, arándanos. Hay otras pólizas, pero en hectáreas no suman mucho. El fuerte es los cultivos extensivos. Ahora, ¿el riesgo potencial es mucho menor en granizo que en sequía, por ejemplo? Es decir, ¿por eso el costo de la póliza es mucho más alto en sequía? ¿Sería mucho más alto en sequía? Claro, lo que tiene la sequía es que es de grandes extensiones. Cuando hay una sequía no es acotado algo puntual. Cuando vos tenés una manga de granizo, quizás es 6 kilómetros por un ancho de un kilómetro. Y ahí podés agarrar aleatoriamente 10 campos asegurados. En cambio, cuando vos tenés una sequía y te agarró Entre Ríos, Santa Fe, esto, es todo lo que tenés asegurado ahí. La pérdida es exponencial. Por eso son las tasas diferentes cuando uno hace los cálculos. Y ni contemos si hoy nos queremos poner a sacar una tasa de sequía después de 3 años de sequía. Una zona que tuvo 3 años de sequía y vos calculás en 10 años, si en 10 años tengo 3, la tasa es el 30%. Sí, sí, no te va a tomar nada. La técnica simple, digamos. Regla de 3 simple. Si en 3 años perdís 3 veces la cosecha, en 10 años es el 30%. Ahora, si vos tendrías volumen, tendrías muchos reaseguradores que quisieran acompañar el negocio del exterior. Si uno tuviera una escala. Sí, sí, sí. Lo que piden los aseguradores son dispersión, escala, volumen, continuidad en el tiempo. Porque en el seguro a veces vos tenés siniestralidades por mayor de lo que cobraste en prima. Pero después tenés que tener tiempo para recuperarlo. En el seguro, lo que uno tendría que tener una tasa que te garantice un ingreso en el tiempo y que la aseguradora se quede con un 1 o 2% de rentabilidad. Entonces vos lo que hacés es estabilizar. Un año tengo que pagar 100, pero otro recupere 10. En el otro pago 20, pero recupero 40. Lo ves en una extensión de tiempo, no sé, 10, 15, 20 años. Y decís, bueno, salí derecho y gané un 1, 2, 3% que es mi rentabilidad. Pero toda la producción quedó estabilizada porque un productor un año recibió, otro año pagó. Es la ecuación básica del seguro, ¿no? El seguro no es para ir a apostar y gano o pierdo. No, es para estabilizar. A mí me parece, Carlos, que se abre un capítulo importante al debate del campo que muchas veces ni las cuatro entidades lo ponen arriba a la mesa, ni el gobierno lo pone arriba a la mesa. Me parece que la idea es lograr que se abra este capítulo y que se debata integralmente entre las entidades del campo, el Estado y las compañías aseguradoras. Sí, yo eso lo digo muchas veces. En los países que se desarrolló el seguro, el que fue a pedir el seguro fue el productor agropecuario. Los consorcios, no me acuerdo cómo se llaman en España los consorcios de productores, sindicatos, ¿no? Sí, 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 sindicatos. Los sindicatos de productores fueron a pedir lo seguro. No las compañías de seguro salieron a decir, tenemos seguro. Nosotros tenemos esta necesidad. Nos pega la sequía, nos pega la inundación. ¿Qué nos puede dar, señor Estado? Y miren, le podemos dar y ayudarlo a armar un programa de seguro, de sequía, con las aseguradoras, con los reaseguradores. Y ahí es donde surge. A veces, esto que estamos diciendo, ¿no? Que el mismo productor agropecuario es como que abandonó la pelea directamente. Bueno, no hay seguro de sequía, listo, no hay. No, salgo luego a pedir, señor productor agropecuario, ¿sí? Esto le va a estabilizar sus ingresos, le va a dejar producir el año siguiente. Porque un poquito lo tocábamos al principio, ¿no? Las leyes de emergencia agropecuaria. Te dicen, bueno, los interesa y pagámelo acá a dos años. El inmobiliario, pagámelo el año que viene. Está bien, pero no es resarcitorio. En el seguro vamos y ponemos. Usted tuvo una pérdida de la mitad de su cosecha. Aquí tiene el dinero de la mitad de su cosecha. Sí, adelante. Entonces las leyes de emergencia son dilatar cosas en el tiempo. El seguro es resarcitorio. Paga. Exacto. Y como decía Salvo al principio, tendría, si se hiciera bien, mucho menor costo para el Estado que una ley de emergencia bien aplicada, que tampoco es el caso de la Argentina. Porque la ley de emergencia existe, pero como bien dice Carlos Comas, vas tirando todo para adelante, algunos impuestos, y no más que eso. Y te tiran 10 centavos. Claro, pero también vos tenés que ponerla cuenta, Carlos, que si la persona no genera, le agarra una sequía, esa persona no aporta retenciones, no aporta ingresos brustos, no aporta IVA, no aporta ganancias, no aporta nada. Entonces la sequía también le genera problema al Estado. No aporta dólares. Si me tocara la función política un día, político como funcionario, lo primero que hago es sacar un seguro para el Estado de la producción agropecuaria. En la época de Macri se perdieron 8 mil millones de dólares. Eso crea una crisis. Todas las crisis económicas están asociadas a sequías en Argentina. Y hay un gráfico que lo demuestra perfectamente. Cada crisis que tuvimos económica está correlacionada con una sequía. Entonces si yo fuera funcionario, lo primero que digo, mire, el Estado tengo interés sobre las retenciones de todas estas millones de hectáreas. Y me contrato un seguro yo, Estado, con las aseguradoras y los reaseguradores. Es un buen punto el que dice Carlos, porque fíjate que se lleva por el gobierno. Es un muy buen punto el que dice Carlos. Entonces, porque cuando vos hablas con la gente de Macri, te justifica la caída de Macri, es decir, la pérdida de las elecciones por la sequía del 2018. Sí, sí, sí. Fue así y seguimos a la merced de la sequía. Y no es fácil, porque son grandes pérdidas que las aseguradoras, los reaseguradores, lo tienen que dilatar en el tiempo para recuperarnos, ¿cierto? Seguro. Bueno, Carlos, tenemos que ir cerrando este micro y me gustaría tus conclusiones. Bueno, por parte de la aseguradora, yo me inclinaría con esta conclusión, que los productores sean partícipes de poder armar junto al Estado programas para estos riegos que hoy no tienen cobertura, como es la sequía y la inundación, y trabajar técnicamente para que pueda ser sustentable para todos, para el Estado, para el productor y para la aseguradora. Y el otro Carlos, ¿qué opina? Yo coincido en lo que dijiste al principio, que la lógica sería que hubiera un seguro y donde el Estado tuviera una participación, porque, como bien lo explicaba el otro Carlos, sin la participación del Estado es imposible, y eso está a la vista. Es decir, todos los países desde Estados Unidos, donde prácticamente te lo regala el Estado el seguro, hasta aquí donde se ha armado una empresa privada, o bueno, el ejemplo que también daba Carlos, mucho más cercano a nosotros, que es el de Brasil, todo se puede hacer únicamente con la participación del Estado por la complejidad que tiene un seguro, porque también tengamos en cuenta algo que mencionaba Carlos de manera reiterada, las características naturales de la Argentina hacen que el seguro todavía sea un tema mucho más complejo que el que puede ser aquí, que es una superficie mucho más reducida, son otros volúmenes, otros niveles, pero lo puede hacer Estados Unidos si lo pudo hacer Brasil, es decir, lo podríamos hacer nosotros, pero para eso hace falta, entre otras cosas, inteligencia de parte de los dirigentes de los dos lados, y eso, y además de recursos, y eso en la actual situación que está la Argentina pareciera, como bien decía Carlos, que varias veces se intentó avanzar y después se frena, se frena, se frena, se frena, y queda como que es una cosa no importante, y a mí me pareció muy bueno el punto que señaló al final, si vos te pones a analizar las catástrofes climáticas, por llamarlas de alguna manera, que arruinaron las cosechas, se llevaron puestos gobiernos, efectivamente, si lo pensaran de esa manera, por ahí empiezan a pensarlo de otra forma, lo estratégico que es tener una buena política de seguros, ¿no? Sí, yo le voy a decir una cosa, por la cual me voy a incendiar a lo bonzo, pero digamos, como últimamente estoy acostumbrado a autoincendiarme y a tomar riesgo, después de la participación en Fantino, habré tenido cerca de, entre 7.000 y 8.000 seguidores más, muchísima gente me preguntó por el seguro agropecuario, y perdí, gané mucho tiempo contestando y hablando, y a la gente la vi sumamente interesada con este tema, no me llamó ningún dirigente agropecuario para preguntarme este tema. Es que tiene los teléfonos ocupados esperando el llamado de Maza. Ah, yo no me había dado cuenta. Menos mal que estás vos, que siempre me salvás. Pero ni un dirigente, ni un dirigente, y me llamó para decir, che, este tema lo tendríamos que potenciar. Qué bárbaro, ¿no? Olvidate. Bueno, Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Carlos Coma, Carlito, este, Carlito es el alma mater de este grupo, porque siempre está uniendo, siempre está juntando partes, y siempre yo tengo que agradecerle, este, porque siempre está con el consejo al lado para poder seguir progresando. Así que, Carlos, gracias. Estoy armando, te estoy armando una jodida, gordito, ya vas a ver, pero de la otra parte se me está arrugando, me parece. Con vos voy a toda parte, así que armala que yo voy. Bueno, chau, nos vemos, muchas gracias, y vamos al próximo bloque de Comité de Crisis. Chau, Chau. Chau.